Te lo voy a decir Acá donde yo estoy Siéntate yo en mi mente Y en mi corazón Solo siéntate Piensa en mi Y me sentirás allí A tu lado Y no llores porque estoy vivo Mejor pidele a Dios Que pueda regresar Para dar un beso El cariño Y todo el amor ¿Qué quieres sentir y escuchar? De papá Papá Cuando perdé Solo, solo Yo Dice escuchar el reír Escuché un llanto De dolor Después Escuché el sí Me hace falta Papá Papá Hoy Te quiero abrazar Hoy me duele El corazón Me hace falta Papá Tus palabras de amor Me dejó Me dejó Me dejó Cuando el teléfono Sonó Cuando el teléfono Sonó Yo Quise escucharle reír Cuando el teléfono Sonó Yo Yo Pude escucharle decir Me haces falta Papá Papá Me haces falta Papá Me haces falta Papá Me haces falta Papá 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 Cuando el teléfono Sonó Yo Quise escucharle reír Cuando el teléfono Sonó Yo Pude escucharle decir Me haces falta Papá 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 Me haces falta Papá 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 Papá